En la Habana, Fidel Castro dijo que es imposible que puedan derrotar a Hugo Chávez. Bueno, él no quisiera que le ganaran, pero vaya usted a saber. Hay una batalla tremenda allí, pero los opositores no le pueden ganar a Chávez. Es imposible, por mucho que digan y hagan. Bueno, Fidel Castro a los ochenta y cinco todavía tiene energía y talento. Regresó del lecho de la enfermedad más terrible y ahí está. Castro está retirado del poder desde julio de dos mil seis. Dice que por razones de salud está más entero que su hermano, creo. Sí, además creo que acaba de escribir su biografía. Dice que ahorita que está vivo porque tiene que contar. Fidel Castro, guerrillero del tiempo, acaba de presentar sus memorias. Hombre, Isaac. Lo cual ha provocado una gran alarma en Miami porque les pasó lo mismo que a los exiliados españoles. De este año que hay franco, hasta que se les desgastó tanto el dedo que se quedaron con cuatro dedos de una mano. Sí, hombre. Y en Miami provocó mucha alarma la reaparición de Fidel porque lo daban ya prácticamente por muerto. Es más, salieron a festejar en las calles varias veces su supuesta muerte. Pero ahora lo que hace Fidel es escribir larguísimos artículos que se distribuyen por todo el mundo por internet. Entonces te llegan los correos de distintas fuentes y escribe bien. Son muy amenos artículos. También sus mítines, ¿no? Dicen que eran de cuatro o cinco. Cinco horas, un buen orador. No, pero él tuvo un detalle sorprendente. Seguramente alguien de ustedes ha visto un documental en donde al tomar el poder y llegar a la Habana, en un mítin, atestado el lugar, está él diciendo su discurso cuando una paloma llega y se posa en su hombro. Es imposible que eso hubiera sido planeado. Está enfrente al Capitolio de La Habana. Es sorprendente. ¿No había Photoshop? No, no, en esta época no. Ni lo soñaba. Pero hay unos momentos también sombríos terribles. Cuando lanza larguísimos discursos por allá por 61 o 62 contra los primeros disidentes dentro de la revolución. Hubert Matos y varios otros. Y no, ahí sí es el otro Fidel Castro, el siniestro, mandándolos prácticamente a la muerte, a la desaparición cívica, a Matos y a otros que no eran marxistas dentro del movimiento 26 de Julio. Lo que decían de que es un buen orador tiene una característica muy curiosa. Yo presencié varios discursos de él, discursos que duraban cuatro o cinco horas. Pero la característica principal era, por ejemplo, en la Plaza de la Revolución, me tocó la constitución de las brigadas, venceremos para construcción de vivienda. El hombre está en un templete enorme, gigantesco, a una altura de dos metros y fracción, dominando totalmente la plaza. Y la gente está sentada en el piso frente a él. Y el hombre está haciendo su discurso. De pronto un guajiro, un señor cualquiera, le dice, oye Fidel, que en mi reparto, en su barrio, en mi reparto está pasando esto. Y el hombre le responde a ese señor, ordena lo conducente para que se resuelva el tal problema y reanuda su discurso sin perder la hilación. Y eso lo sé, porque como yo trabajaba en una agencia, recibíamos la transcripción. Y no perdía la hilación como si estuviera leyendo, pero desde luego que no lee. Entonces el sistema de discurso de él, que se lo copió Chávez, por cierto, es dialogante. No es un discurso estructurado, es una plática con la gente que está presente. Sobre la marcha. Sí. Pues Chávez lo hace muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Adolfo Hitler era el mero, mero, yo no he conocido. Bueno, en la antigüedad tal vez, pero en la época moderna no hay quienes se impusieran en las masas con tal entusiasmo. Ese es el problema de que no va a hablar alemán, pero no entiende uno nada de lo que dice. La traducción siempre se pierde, pero se ve que era un histrión, además había estudiado los gestos y la dialéctica adecuada. Hay fotografías de estudio de cuando iba con sus hijos, los que lo educaron para hablar de esa forma, ¿no? A practicar. Y un detalle de Fidel Castro de una de las ocasiones en que estuvo preso en una cárcel que era con una arquitectura tipo gringa, que él lanzó un manifiesto desde ahí, pero lo tenían en un lugar en donde tenían la luz prendida día y noche, ¿no? Era parte de la tortura que les daban a los que tenían ahí, sobre todo a los presos políticos. Y él, pues no lo dejaban escribir más que a sus familiares. Y empieza a escribir utilizando jugo de limón en las hojas una supuesta carta a su hermana. Cada vez que le mandaba cartas iba con tinta invisible impreso el manifiesto que él estaba realizando. Y la hermana lo pudo publicar porque después ponían, creo que un cerillo por debajo, ¿no? Calor, para que apareciera lo que él realmente quería que se diera a conocer. Sí, lo que escribió y fue parte de su discurso de defensa, es la historia me absolverá. Ahora, ¿a qué hermana le envió el escrito? Porque Juanita... Ah, sí, mira que lo... Hay un problema por ahí. Pero Fidel tiene una hermana que vive en México, que está casada con un médico. No, con un ingeniero. ¿Es médico? No, es ingeniero, pues fue mi amigo, fue mi jefe en alguna época. Es este... Ay, va el nombre. Entonces, si es muy tu amigo. No, Emna Castro. Sí, la señora, la hermana de Fidel, es una señora que es invitada a todos los actos oficiales de la embajada. Que todos los artistas que vienen de Cuba la visitan. Y es una señora que quieren mucho en Cuba. Es curioso, porque a Juanita la odian como al más negro de sus pecados. Pero la aman en Miami. Sí. No tanto. Ya no. Por eso la tienen relegada atendiendo una farmacia. ¿Sabes quién era un... Ese sí era un histrión. El que en Italia llamaban il duche. Mussolini. No lo han visto en sus discursos y cómo se mueve y gesticula y acciona y ve así como por sobre el hombro a todos. No, luego, por ejemplo, agarra hielo y se lo embarra en el pecho. En uno de los discursos. Él era Mussolini. ¿Y para qué era eso? Para mostrar lo fuerte que era, lo vigoroso. Y luego la miraba así como asintiendo a todo, a las grandes masas que se reunían allí en la plaza. Por cierto, ya me acordé, es Víctor Lomeli, el ingeniero Víctor Lomeli, delgado. Por cierto, a Benito le pusieron así, por nuestro prócer. ¿En Juárez? Sí, sí, sí. Eso dice la leyenda. Pero además es que es en español, Benito, no Benedetto, que sería en Italia. El esposo de Juana Castro efectivamente es ingeniero y se llama Arturo Lomeli, delgado. Él es un hombre muy amable, muy grato. Mi papá le construyó una residencia en Tasqueña. Pero no es Juana. Juana vive allá. Este es Emna. Emna. Y él es Víctor. Víctor Lomeli, delgado.